y les voy a poner esta que se llama espacio x es una semilla de la que se llama wifi es una preciosura de mata está acuérdense que un día les conté las flores del ramillete lo hace de 64 flores así que espacio x está disponible por 150 dólares déjenme decirles cuánto mide y prepárense porque de verdad voy a estar sacando muchísima de mi colección vamos a ver cuánto mide espacio x espacio x mide 27 pulgadas 27 es una mata grande pero de esta no va a salir tan caro el envío porque se puede ir en la caja de tubo delgada así que no creo que salga tan caro entonces espacio x está disponible 150 dólares más gastos de envío en la colección de me y moa